Estamos de nuevo con ustedes en su espacio una pausa en el camino dedicado a la reflexión diaria, el estudio diario de la palabra de Dios con aplicaciones prácticas para la vida personal. El día de ayer comenzamos a considerar lo que el apóstol Pedro nos enseña en su segunda epístola, capítulo 2, acerca de enseñanzas de falsos maestros que conducen a conductas y a actividades que niegan el poder de Dios y que llevan a la gente por caminos torcidos. Una de las declaraciones que hacen con frecuencia los falsos maestros a los cuales se refiere Pedro en su epístola tienen que ver con la libertad. Ellos declaran que a través de su enseñanza la gente adquiere lo que es necesario para vivir en plena libertad. En su segunda epístola, capítulo 2, versículo 18, en la nueva versión internacional, dice así, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Y en el versículo 19 se menciona que les prometen libertad. Es decir, Pablo está advirtiendo aquí que de alguna manera personas que han comenzado en el camino de la vida cristiana, que han comenzado a conocer a Jesús como su salvador personal y como el que les da el poder y la libertad verdadera para vivir vidas plenas, pueden, mediante enseñanzas equivocadas, tomar un rumbo torcido que los convierta en esclavos mientras se les promete libertad. Por eso es importante entender en qué consiste la verdadera libertad en Cristo. El mismo Jesús, en el capítulo 8 de San Juan y los versículos 34 al 36, capítulo 8, versículos 34 al 36, dice, Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que Jesús nos asegura aquí que en él, el hijo, Jesucristo, encontramos libertad plena. Encontramos libertad que trae paz porque es libertad de la esclavitud del pecado. Trae paz porque es libertad de la culpabilidad que produce el pecado y que nos lleva a la depresión muchas veces, nos lleva a la angustia, puede llevar a mucha gente al suicidio. La verdadera libertad en Cristo produce paz, produce gozo, produce una vida que te da plenitud. Eso es verdadera libertad. Lo que estos falsos maestros aparentemente promovían era un tipo de vida que hiciera a la gente creer que era libre para hacer lo que quisiera. Una vida libre de someterse a la ley de Dios, una vida libre de someterse a los mandatos de Dios, a los caminos de Dios, a las enseñanzas de Dios. Pero el apóstol advierte que este tipo de vida no lleva a la libertad, sino que lleva a la esclavitud, lleva a ataduras, lleva a que la gente se sienta aprisionada finalmente. Porque el pecado produce culpabilidad, te amarra y te puede hacer adicto. Hay tantas maneras en que la gente, hoy en día, el mensaje es actual, porque hoy en día mucha gente es adicta de tantas diferentes prácticas que ni nos imaginábamos que existirían, que llegarían a existir hace 10 o 20 años. Pero si buscas libertad pensando que la obtienes haciendo lo que quieras y no sometiéndote a Dios, a su palabra, a sus enseñanzas, entonces te sometes a esclavitud y al someterte a esclavitud, pues eres nuevamente, nuevamente caes en la trampa y te alejas de Dios. La vida que Dios quiere darte, amigo que me escuchas, es vida de libertad auténtica, libertad para vivir a plenitud, libertad para vivir el fruto de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Una vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso viene como resultado del poder de Dios en ti, como resultado de someterte a la dirección de Dios, como resultado de caminar con Dios, como resultado de reconocer la soberanía de Dios en tu vida, como resultado de reconocer que Dios tiene reclamos de tu vida, que le entregues tu vida, que la vivas para Él, que la vivas para servir a los demás, que la vivas para amar con amor auténtico, con amor verdadero, que es amor respetuoso, que es amor que honra a los demás, que es amor que respeta a los demás, que es amor que es leal a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la verdadera vida y esa es vida de libertad porque Dios te ha perdonado tus pecados, te ha perdonado tu pasado, te ha dado libertad en Jesús para vivir a plenitud con el poder del Espíritu Santo, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Dios, esa es vida verdadera. Amigo, yo te invito esta mañana o en esta ocasión, te invito, cualquiera sea la hora en que me escuchas, para que entregues tu vida a Jesús para vivir en plena libertad. Y viviendo en plena libertad, experimentar el gozo de la vida con Él y el de ser de bendición para otros. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos Señor, porque Tú nos ofreces vida verdadera, vida plena, vida de libertad auténtica. Ayúdanos a vivir esa libertad, la libertad que Tú das. Y bendice a nuestros amigos televidentes para que puedan al responder a Tu amor, experimentar el gozo auténtico que Tú das. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.